Y el hecho de que cuando aparece que nos apropa ya es Amor orgánico El amor aquel del que siempre hablamos viene con flechas, flores y fechas de validad o de validez Del elixir nos toca elegir, prohibir u obligar todo aquello que deseamos El amor aquel del cual existen varios tiene hora, minuto y migajas humedece, despedaza y la vida que clava una cruel venganza El amor aquel del que nunca llega suele sorprender repentinamente Amor orgánico, disperso, vegetal, condicional, perpetuo